Muy bien, ¿eh? Hay que contarle trece repúblicas. ¿Repúblicas? Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, hasta trece, hasta trece. ¡Tu hermano es la campeona! No, 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 no. La empanada. ¡Qué linda la empanada! ¡Qué comida más sana y más sol! Hoy le cuesta, ¿no? ¡Y son de Tucumana! ¡Qué lindo usted en el relleno! Y que da casi seno, comiendo ese repulgue, que es tan noble y tan serlumbre. Que realmente es una exquisitez, un beso para la gente de Tucumán, que no tanto, me dice la producción, a las mil maravillas. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Sabe, mente! ¡Bien, sabe! ¡Que quiero sentir tu labio besándome otra vez! ¡Sabe, mente! ¡Bien, sabe! ¡Que quiero sentir tu labio besándome otra vez! Estamos en la peña de 5 de Pekal. Les conté que nos dimos una vuelta por Tecnópolis, ¿eh? Es el futuro, es como ir al mañana, pero hoy aprovechen que rehabló Tecnópolis, podés visitar Tecnópolis. La mega exposición de la que habló el país, en el Parque del Bicentenario, ¿eh? Avenida General Paz casi constituyente, la entrada es libre y gratuita. Hacernos que hace los datos y una vuelta por el futuro, andá a visitar Tecnópolis. Hablando del futuro, se viene el futuro de los gauchos de la Argentina, ¿eh? ¡Vamos! El semillero de la peña ya está empezando a dar sus frutos. Y aquí con nosotros, ¡el gauchito! ¡Gauchito! 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 Muy bien, el gauchito tiene... Ya viene conmigo. Bueno, les vamos a pedir al gauchito que se sienta al lado de Sandro. Los chicos también se quieren sumar a la peña de 5 de Pekal. ¿Cómo está el gauchito? El hijo de Luque. Muy bien, a ver, de Leopoldo Jacinto. Ahí está, está parecido a usted, ¿eh? Sí, está parecido. ¿Qué anda viendo? ¿Se tiene micrófono? Se ha venido con la camiseta de Sudáfrica. Para que vean lo que es esta amalgama de naciones y de raza. No le decimos que no a nadie, hermano sudafricano. Tené las puertas abiertas de este país para cuando vos quieras. ¡Argentina! 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 ¡Alegría Macarena! 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 Nos vamos a meter... Gauchito, ¿todo ok? ¿Está bien el gauchito? ¿Todo bien? Perfecto. Nos vamos a meter en la segunda parte de la fiesta de la empanada. ¿Qué? Aquí se define quién es el campeón. ¿Eh? ¿Qué? El campeón de la empanada. Mundial de la empanada, ¿me dice usted? Sí, mundial. El campeón de la empanada. ¡Alegría Macarena! Para mí son todas ganadoras porque una era más rica que la otra. Acá no hay ganadores, campeona. Todo igual. Bien, ahí garras. Mano sagrada, mano santa. Mano iluminada por el señor. Esa de mano argentina, tucumana. Tercer lugar. Atención. La participante número... Número, 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 número... Tres. Tres. ¡Vos! ¡Vamos, Luna! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! ¡Muy bien! Esto es eso, estuvimos entrenando, trabajando fuerte. Acá tenés, Ramona. Vamos. Muy bien, María. Felicitaciones, María. Mirá, papá, esta mano. Mirá lo que son estas manos. Vamos. Y la campeona en estos treinta y dos años de la fiesta nacional de la empanada... ¡Vecino! ...es la participante con el número, número dos, y se llama Victoria Belongue. ¡Vamos, Victoria Belongue! ¡Vamos, Victoria Belongue! ¡Vamos, Victoria Belongue! ¡Vamos, Victoria Belongue! ¡Voy es, Delia! Ahí está, a bailar y a festejar la fiesta de la empanada de Tucumán. ¡Así me gusta! Bueno, gente de Cinco de Picard, mirá, acá seguimos en el Festival de la Empanada. Hay de todo, para todo, para todo el mundo. Y acá estamos, mirá, con el grupo de baile Caporales. Calpa de Agua. Yito Corol. ¡A vos, Yayo! Mirá cómo van las netas, gente. Mirá, ponchale, mirále. A ver, ponchale ahí. ¡Migále! ¡Ya viste esta porción! ¡Qué lindo que está este cheque! Está para qué hacer toda la noche. Acá las chicas te quieren hacer algo, mandar algo para vos, Yito Corol. Es una tulma que es parte de nuestro traje. Esperamos que te lo pongas. Un beso grande. Ahí tenés, Diego. Ahí está. Allá en el piso donde estemos ahí, yo te voy a poner a vos. Te va a quedar lindo. ¡Hermoso, eh! ¿Qué es lo que tengo acá? Perdón. Perdón. Demasiado, querido. ¡Degardo! ¡No, de mi pueblo, de Bellaví! ¡No te ríes, Bellaví! Mirá qué gente que busca gente. Me emociona, me emociona hasta las tripas. Hasta las tripas más profundas de mi cuerpo se me emociona acá. ¿Qué opinan de esto del festival de la empanada? Impresionante. Más de 70 puestos de empanada. Una fiesta, no sé, con miles de personas. Son riquísimas. Todas, de todos los gustos. Ahora van a traer una de mondongo. De mondongo con un picante muy especial. Ahora con el picante, eh, guarda. Con el picante a la salida. Cuando quieran, están invitados a La Peña a Cinco y Ficar. Ahí les esperamos. Vamos a ir. Vamos a ir a La Peña. Gente de Cinco y Ficar. Dos tanques, dos grandes. Muchas gracias. Muy bueno el programa. Muy bueno el programa. Viva la patria. Saluda acá. Viva la patria. Y viejo, demasiado, mirá contento acá. Trae el escenario, los nocheros, para vos. Cinco y Ficar, Diego Perón. Chacho, mirá quién están acá. Esa champa. Ahí está, eh. No coinciden con el festival de la empanada, ¿no? Pero bueno. Eh, más o menos la onda del repugue, ¿viste? Me hice el premio ahí y me quedo para ir. Ya pudieron probar alguna empanadita, algo. Tuvimos ahí la victoria, la campeona. Nos pasó unas empanaditas. Ahora, cuando terminemos, ahí es donde hacemos el... Ahí le vamos a dar mejor, con un tinto seguramente. Muy rica la empanada tucumana, fue manchada, todo muy lindo, pero la empanada salteña también es bastante. Sí, son muchos mejores, pero están buenas las de acá. Esta noche con todos acaban de reventar. Hoy cierran los nocheros. Festival de la empanada fue manchada. Sería lindo comer empanadas, después de tocar. Que la persona la mude, que no, bueno. Adiós, viejo. Adiós, cabrón. Gallo, Cinco y Ficar. Festival de la empanada, fue manchada, los nocheros. Cierran hoy. Ahí están los nocheros. En vivo, en las fiestas de la empanada. Y acá está, papá, mirá lo que es esto. El Festival de la Empanada, en Pamayá, Tucumán. Cierre con los nocheros, a todo vapor, a todo máquina. Es el repugio, ya sabés. Al horno y empujarle con un buen tinto. ¡Vamos a vos! ¡Vamos a ti, Ricardo! ¡Vamos a ti, Ricardo! ¡Vamos a ti! ¡Es muy bueno! Un abrazo a toda la gente de Tucumán, que nos ha tratado muy bien. Esto, ¿cómo es esto? La turba. Se pone así y salimos todos bailando. A eso. La turba. Bueno, muchísimas gracias a la gente de Tucumán. Le pregunto aquí al correntino, ¿cuál es el próximo festival, el próximo lugar de la Argentina que va a ir a visitar? Estamos sin rumbo, sin destino. Así que, que quiera, ya sabe, vamos nosotros... A la gente del interior, que quiera que el correntino y la producción de Cinco de Ficarse dé una vuelta por ahí, como fue la fiesta de la empanada, que lo invite al correntino y al equipo, que ahí estaremos, ¿no? ¿Te parece bien, Ricardo? Y un saludo patriótico. ¡Asalta el Jardín de la República y a Tucumán, la linda! Ven, y se lo digo a Requejo, mi amigo Requejo, que él es fanático de la tecnología, le pregunto, ven esta Netbook N50 de primerísima marca que tenemos aquí, pantalla LED de 10 pulgadas, 1 giga de memoria y disco de 250 gigas. No es una copia china, es la original. ¿Saben a cuánto se acaba de vender esta Net? 188 pesos con 74 centavos. Sin cuotas, ¿en dónde? Preguntarás vos. En www.subastaslocas.com ¿Querés comprar este y otros productos nuevos de primera marca? www.subastaslocas.com Mirá. Una notebook a 175 pesos. Estamos crazy. Entra a subastaslocas.com y llévate productos nuevos de primeras marcas a precios realmente locos. www.subastaslocas.com Estamos aquí en el medio de la penia de 5 de pecar. Está Gauchito, es el futuro de la patria y de los hombres de campo. Está Sandro Dillon, está Ricardo, como siempre, un lujo y un placer. Está el correntino, está Eugenio Rima, que hoy está como medio dormido. Tranquilo. Y está Jürgen. Aquí estoy, claro, muy contento. ¿Quiere contar algo más, Jürgen? Bueno, como no, tengo una historia. Estos transcurren en el país del nunca jamás. En el país del nunca jamás. Donde hay muchos hinchas de Belgrano porque jamás van a jugar una copia. Estaban todos ahí. Estaban todos casados. Se paban, déjame irse a las pelotas. Entonces estaban Campaniten, Campaniten, Wendy y Peter Panen. Estaban tomando birra, birra, paseando. Así, estaba tranquilo. Después de un asado, después de un asado, el país del nunca jamás. Sí. Entonces estaba ahí Peter Panen se estaba poniendo cachonden. Se le calentó el piquen. Y le dice a Wendy, Wendy, ¿qué tal si vamos a hacer noni noni? ¿Eh? Noni noni. ¡Ah, no! Y Wendy dice, ah, no, me duele la capoche, me duele la capoche. ¿Dónde está capoche? ¿Dónde está capoche? ¿Dónde está capoche? ¿Se me duele la capoche? Y dice, y nos escapa. Estaba. Estamos buscando los tablones. Entonces ese, Peter Panen, Peter Panen, agarra y dice, la cara a Campaniten, Campaniten, chiquitito, pero como la cordobesa, chiquitito, sí, pero el colito, y lo delante. Con dulce. Como el nuevo han tenido de silicones y dice Campaniten, dice, y bueno, puede ser, puede ser. Entonces Peter Panen dice, mira Campaniten, yo soy pariente tuyo, Alejandro, come on. Sí, dice Peter Pan, a mí me dicen Campanario. ¿Cómo dicen Campanario? Sí, porque tengo los huevos que me siguen hasta Rosario. Hasta Rosario. Dice Campanario. Gracias. La historia de Klinsmann, el hombre de Alemania, el hombre de Klinsmann, el hombre de Alemania, le dio al Campanario, y su vecina está Rosario. Pero no da igual, lo entendimos, así como el gran cupido. Fue el chavallo enamorada, la verdad es una emboscada, pero le faltó un personaje a la historia. ¡Qué lástima que no le puso cuando pateaba al lopo! No, 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 no. Vino el hombre de Alemania, no, no, no. Somos ángeles, no, 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 no. Bueno, a ver, la tradición alemana, porque ahora en octubre se viene el Oktoberfest, ¿cómo sería? ¿Sería fondo blanco? Fondo Blanco. Perfecto, a ver. Sí, 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 sí. El hermano Teutón está acostumbrado a esto. Y no, no. Si no tienen el entrenamiento necesario, no. Muy bien, muy bien, muy bien. La cara de gauchito. A mí me gusta de gauchito, la verdad que han traído aquí ese un detalle, porque son los gauchos del futuro. La gente nos pide su recitado, así como la semana pasada fue para los héroes del básquet argentino, que trajeron la Copa del Preolímpico, que clasificaron para Londres, y salieron campeones ganándole a Brasil. Hoy usted tiene un recitado de lo que usted guste, haga lo que quiera. Justamente que le quería decir que en este país no todo es fútbol y no todo es básquet. No, señor, también no existe el rugby, el deporte noble, si lo hay. Y justamente hoy quería comenzar a dedicárselo a estos muchachos que están jugando, creo que el último mundial del año. Hoy les quiero recitar y saludo al que se suma este verso para los pumas, esos bravos musculosos que no se hacen los osos cuando de rugby se trata. Muy bien. Y si a alguno se le escapa de cómo es esta cuestión, aquí les va la explicación de este anglosajón juego. La pelota es como un huevo, 15 recorren la cancha, y es a H grande y ancha cuando de rugby se trata. El gol se le dice try y si buscas arquero no hay, y ese try vale 5 puntos, y después te dan de regalo 2 puntos de conversión, si la metés entre los dos palos. Cuando están todos abrazados se llama Scrawn y les aviso que taclear es tirar al piso. Al contrario de un topetazo, también vale el manotazo con la mano abierta en la jeta para sacarse de arriba alguno que otro sotreta en tu carrera con la ovalada y apoyarla detrás de la línea para festejar con la muchachada. Muy bien. ¡Van pa'l frente sin miedo alguno! Contepó mi capitán con brazalete, agulla Fernández López y Albacete, gloriosos Pumas argentinos, sepan que desde acá les decimos y elevamos este grito nuevo. ¡Yo también soy Puma! ¡Soy Puma! ¡Soy Puma! ¡Hasta lo nuevo! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Argentina! 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 ¡We won! ¡We won! ¡We won! ¡We won! ¡We won! ¡We won! Muy bien, la verdad, el reconocimiento para los deportistas argentinos desde la Peña, desde el Rincón Gaucho, el segmento argentino en la Peña de 5 de Ficar, la verdad se lo quiero agradecer, Ricardo. Y esta incorporación de aquí, del Correntino también. ¡Un lujo, eh! Esto es un cabildo abierto, permanente. ¡Me de humo! Para los amigos del interior, y para la semilla que está germinando en esta época primordial, que está pidiendo pistas para hacerse cargo el día de mañana a esta generación, y encontrar al país que realmente caemos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y queda casi lleno, comiendo ese repulgue, que es tan noble y tan celulúndelé, que realmente es una exquisitez, un beso para la gente de Tucumán, que nos trató, me dice la producción, a las mil maravillas. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que saben que quiero sentir tus labios, besándome otra vez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que saben que quiero sentir tus labios, besándome otra vez! Estamos en la penia de 5 de Pica Les conté que nos dimos una vuelta por Tecnópolis Es el futuro, es como ir al mañana Pero hoy aproveche que rehabló Tecnópolis Podés visitar Tecnópolis Muy bien, hay que contarle 13 república Muy bien Sí, hasta 13 ¡Tú hermano es la campeona! La empanada ¡Qué linda la empanada! ¡Qué comida mazana y mazón! ¡Si son de Tucumana! ¡Qué lindo usted en el reyén! La exposición de la que habló el país En el Parque del Bicentenario Avenida General Paz casi constituyente La entrada es libre y gratuita Hacemos que hace los datos y una vuelta por el futuro Andá a visitar Tecnópolis Hablando del futuro Se viene el futuro de los gauchos de la Argentina ¡Vamos! El semillero de la penia ya está empezando a Dar sus frutos Y aquí con nosotros ¡El gauchito! ¡Gauchito! 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 ¡Gauchito tiene bien! Ya viene conmigo Bueno, les vamos a pedir al gauchito Que se sienta al lado de Sandro Los chicos también se quieren sumar A la penia de 5 ¿Cómo es el gauchito? El hijo de Luque Muy bien De Leopoldo Jacinto Ahí está Está parecido a usted Sí No, no tengo nada que ver ¿Qué anda viendo? ¿Se tiene micrófono? Se ha venido con la camiseta